hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el apuesto actor de la televisión turca akin akinosu y su novia sandra finalmente decidieron casarse oficialmente después de estar juntos durante mucho tiempo la invitación de boda de esta hermosa pareja generó gran revuelo en el mundo de las revistas y alegró a sus fans mientras que akin akinosu es conocido por su actuación exitosa y sus actitudes carismáticas sandra es conocida como una mujer elegante y hermosa la historia de amor de la pareja llamó mucho la atención en la prensa y las redes sociales y su boda era esperada con impaciencia por todos la invitación de boda se compartió en las cuentas oficiales de instagram de akin akinosu y sandra y provocó una gran ola de me gusta y acciones compartidas la invitación también incluye la fecha de la boda el lugar y otros detalles la boda se llevará a cabo en un lugar especial y con una ceremonia sencilla akin akinosu y sandra dieron este importante paso en su relación y dieron una feliz noticia a sus seres queridos y a su círculo más cercano al compartir la invitación de boda las cuentas de redes sociales de la pareja se inundaron de mensajes de felicitación mientras las celebraciones y felicitaciones por su boda continúan en las redes sociales y en el mundo de las revistas el mundo del entretenimiento turco se complace en compartir la felicidad de akin akinosu y sandra la boda de esta hermosa pareja promete ser un día inolvidable y su amantes de toda turquía están ansiosos por compartir estos momentos especiales queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no Gracias por ver el video.